Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo, bienvenidos otra vez a una nueva plantilla Ya sabéis que la semana pasada subí una plantilla con Johan Cruyff Pues bien, ya sabéis que me rayé un poco de Cruyff, no metí a los goles y dije Y lo hemos vendido Bien, dicho esto, hay una nueva plantilla, chicos Esta plantilla la hago en directo en Twitch, así que os lo dejo en primera línea de descripción Para que me sigáis en Twitch, chicos Ahí es donde hago los directos, donde jugamos FUT Champions, donde abro recompensas, donde todo Así que seguidme por ahí, chicos, y hago directo todos los días Dicho eso, seguidme también en Twitch o en Instagram Para que me digáis, Batistao, que ojo, Batistao, tonto, Batistao Y os diré, PALLES Bien, en el caso que la nueva plantilla os va a encantar, ¿no? Es una plantilla, pues eso, colorida, fluida, intensa, épica, amorosa, bonita, preciosa, llamativa Tío, los vecinos, ahora mismo son las 12 menos cuarto de la mañana O sea, tú imagínate a los vecinos, tío, que estén escuchando Porque las paredes no es que sean de 17 metros de grosor, ¿no? Entonces, tú imagínate a un vecino que me esté escuchando y diga ¿Qué dices de chaval? ¿Qué le pasa? Bueno, o sea, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, pero bueno Chicos, ya sabéis que llegamos ayer a los 16.000 suscriptores Así que, si os molan este tipo de vídeos, si os mola el contenido, si os gusta el canal Pues hombre, una suscripción, el objetivo es llegar a 20.000 este mes Es complicado, es complicado, pero bueno ¿Para qué estamos aquí? Lo dicho, si os mola el contenido, pues chicos Si os suscribís, pues, os quiero Y si le dais a like, ¡os amo! Venga, no me voy a arrollar más Vamos adelante con la plantilla A ver qué os parece, chicos ¡Vamos! Vale, chicos, como ya sabéis, bueno, portero Ya sabéis que siempre es lo mismo Portero no vamos a fallar aquí Portero, ya sabéis cuál es el que conocéis Es el portero que más me gusta del juego Y creo que es el mejor Sigo creyendo que es el mejor Así que, portero Marc-André Ter Stegen Que, bueno, pues, por mucho que cambie el equipo De momento el portero A no ser que me salga un Van der Sar o cosas así Encima me salió un transferir el otro día Pude vender al que tenía, que era comprado Así que Marc-André Ter Stegen va a ser nuestro portero No voy a explicar más de Ter Stegen Porque ya lo habéis visto 400 veces Así que vamos con el siguiente ¡Que es nuevo, chicos! Lateral derecho, chavales Lateral derecho Tenemos una sorpresa Tenemos un... Por cierto ¿Cómo se me transparenta esto, chicos? Está disponible Tenemos una sorpresa Que, bueno, los que estuvisteis Los que estáis en Twitch Chicos, ya sabéis que Os dejo Twitch en la primera descripción Ya sabéis que hicimos una cosa Sí que veréis que si juego el torneo de la liga No voy a poder usar esta carta Pero, chicos De hecho, no voy a poder usar algunas cartas que están aquí Pero, chicos De lateral derecho ¡Tenemos a Kenny Lala! ¡Tenemos a Kenny Lala! Locura absoluta ¿Cuántos partidos he jugado con Lala? He jugado cuatro partidos Ya me he dado cuenta Ya me ha servido esos cuatro partidos simplemente Para darme cuenta de que es una maldita bestia De verdad Encima me salió el SBC como por 60, 70k Tenía medias Bueno, entrega y ni esta Entrega y demás Y me salió la regalado Un media 88 que es No he probado el Mbappu este que sube Pero... Yo sin duda la mejor carta que tengo de lateral Sin duda Sin duda Aquí estáis viendo las stats de este Kenny Lala Que lo he dicho Si tenéis monedas es una... Si tenéis medias altas y demás Es una media obligada O sea, es un... ¡Qué viejo! Es un SBC obligado Porque encima es de los pocos Si no es el único lateral francés bueno de este juego Puede ser No lo sé, ¿eh? Igual me estoy viendo arriba Pero bueno, aquí las stats Bueno, está todo con menos nueve Porque no tiene química ahora mismo Pero... Un jugador muy completo Se mueve bien Saca el balón bien Defiende bien Fuerza no es que tenga una exageración Pero va bien Le ponemos una carta que suba fuerza o lo que sea Kenny Lala, chicos Una pasada Uno de los centrales ya le conocéis Ya le conocéis Pero el otro adelanto que no El que conocéis es... Río Ferdina Que bueno, ya sabéis que para mí es... Top 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 Es el baby de los swap Ya lo sabéis, bueno Si alguien llega nuevo a este vídeo Pues bueno Llevo ya 475 partidos con él Llevo solo un gol Que fue el futsal el año pasado Y... No, fue el anterior El del 29-1 Y... Pues nada, un tío que... Sin más No vea un tío rápido, fuerte Que defiende bien ¡Locura! Para mí Ferdinand Intocable O sea, es que aunque... Intocable Intocable, es imposible No, es intocable Pero el otro central Es novedad Y es... Yo confío en que no la líe Yo confío en que no la líe El equipo de este... De este... De este jugador Porque es una de esas cartas que suben, chicos Y ya sabéis a quién me estoy refiriendo Yo creo que ya sabéis A quién me estoy refiriendo Nada más Nada menos que... ¡Ever Militao! ¡Madre mía! ¡Qué carta! Eh, bueno Juego ya nueve partidos con él En Rivals y tal Y... Me está pareciendo una maldita bestia Sí que es verdad que... Eh... No sé qué pasa desde el parche Como que noto que... Lo que me pasaba antes, ¿no? Que las líneas de... Entre los MCs y los defensas Hay un hueco ahí Ahí se forma Y un... Pero bueno, eh... Habrá que aprender a defender Más allá de eso Fijaos Es que es un Ferdinand Incluso... Incluso a ver las stats de este... Vienen stats Parecidas Pero fijaos la resistencia del... Del Militao, macho Son más o menos Un perfil similar Pero Militao es más ágil Es un perfil similar al de Ferdinand Pero con la ventaja De que este Militao Si el Madrid no la lía O si gana un partido de Champions Contra el City El Pep Pues esta carta va a subir Y ya veis Eh... De momento De verdad, chicos O sea, tengo a Piquescreen Piquescreen me gusta mucho Piquescreen defendiendo posicional Digamos de que no te pillan a la espada Es Canela Pero este Militao, chicos De verdad No lo había probado este Militao Cómo se mueve a la espalda Cómo corrige Y cómo pilla a los delanteros en velocidad Me parece De lo más top que hay ahora mismo ¿Podría haber otras opciones Como Varane, Sif y demás? Sí Pero me he decantado por este... Por este Militao Más que nada por el tema de agilidad Porque Varane... Bueno, es una locura de central Pero tiene muchísimo menos equilibrio Que tiene 40 menos de equilibrio O 30 y muchísimo menos de equilibrio Entonces opta por este Militao Así que vamos a confiar bastante en él Y a ver si podemos hacernos cositas interesantes y chingonas Con él en defensa Acompañando a Ferdinand Y diréis Bueno, pero ya están las novedades Ya está Está Lala Está Militao Si no visteis el vídeo del anterior equipo De SuperaFu Champions Ya hay dos novedades en cuatro posiciones Diréis Ya está Esto se ha acabado aquí Ya no puede haber más ¡No! ¡No! Hay más cosas nuevas, chicos Como, por ejemplo ¿Quién creéis que hay de laterales izquierdos? Ahora mismo, de laterales izquierdos ¿Quién diréis vosotros que solo ha sido los machetados? Mendy Futmas El Dalbert de este SBC que hay por ahí Pero os dejáis uno, chicos Os dejáis uno muy importante Pero muy importante Alex Tellez Headliner O cabezalínea También llamado Llevo también nueve partidos con él Y bueno, me está pareciendo muy, muy, muy bueno Rendimiento alto, alto En ataque y defensa Es una carta muy equilibrada, ¿no? Es una carta que No es que tenga una velocidad descomunal Pero yo le he puesto Le he puesto más defensa y físico Más que subirle velocidad Aunque igual hay que ponerle un sombra O un ancla o algo así Pero bueno He probado con esto para subirle pues eso Lo que es la defensa y lo que es la fuerza un poco Porque sí que es verdad Que lo único que flojea este Tellez Es en fuerza Porque el resto Velocidad Yo creo que velocidad está bastante bien Igual un par de puntitos más le vendrían bien Luego en pase va sobradísimo Que a la hora de sacar el balón es Cristo Agilidad y tal Se mueve muy bien este Tellez Regate es 87, ¿eh? Para el lateral está muy bien Capacidad emersiva Robos y tal Bien Resistencia bien Lo único eso Fuerza Por eso he optado en ponerle esta carta Que le suba un poquito Un poquito esa fuerza Pero al este Tellez, chicos Me costó como 230, creo No tenían que gastar las monedas tampoco Y dije, pues Ya que estamos No voy a dejar las monedas tiradas Y me pillo un buen lateral Yo creo que con estos dos laterales, chicos De verdad Decidme qué os parece la defensa Pero yo creo que la defensa ahora mismo es Er, si te pillas a Le mandáis toti Le mandáis toti Vale, uno de los MC Ya le conocéis Este sí le conocéis Ya lleva como un mes aquí en el canal El chileno Arrrrrr Turo Vidal Que mucha gente me dice Tío, quita ya Vidal Que a mí Vidal me gusta, tío No, es que es un tronco que no corre Vidal in game A mí me encanta, tío Os lo prometo Ya llevo 155 partidos marcados O sea, marcados Jugados con él Solo 4 goles Os recuerdo que yo no soy de De entrar mucho con los MCs Aunque igual debería un poco más Y precisamente por eso No sé si el MC por el que he optado Es el mejor El otro El otro centro de una pista Que es nuevo, ya habéis visto Por eso Porque no suelo entrar con ellos No sé si el que he usado es el mejor Si el que he cogido es el mejor Pero bueno, ahora lo veréis Este Arturo Vidal, chicos Que sí, me podéis decir No, es que es lento Es que no tiene ritmo Bueno, yo le he puesto motor Para subir la agilidad y ritmo Y para mí, de verdad O sea, es que Es un tío muy completo Fijaos las stats Chileno me encanta Pues acompañando a Arturo Vidal, chicos En el doble pivote Ahí en los centrocampistas Va a estar un icono, chicos Nuevo Y es precisamente por lo que digo Que no sé si es la mejor opción O sea, es una carta que he probado De momento poco Y me gusta Pero al no Al yo no subir mucho con los MCs No sé si es la mejor opción El otro mes es Clarense Seedorf de 88 Que me pone la carta Con ese pelo Me la pone Vale, Clarense Seedorf Que llevo nueve partidos Jugados con él en Rivals Y lleva dos goles ya Y lleva cuatro asistencias ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que es un MC llegador Eh, digamos Box to box Tienen rendimiento Ataque de defensa alto Normal Pero bueno, realmente Realmente es que luego tampoco Porque es que Vidal tiene alto, alto Y es que luego se queda arriba Igualmente No entiendo este juego Es que nadie entiende este juego Le ganó por 925.000 Eh, bueno Es un precio yo creo que Que asequible Le he puesto sombra ¿Por qué? Porque fijaos Eh, es un jugador Completísimo Completísimo Fijaos Para ser MC La aceleración y la velocidad El tiro es de locura Potencia tiro 93 Tiro lejano 89 Definición 80 No es lo mejor Pero bueno Eh, luego tiene pase Una locura de pase Agilidad, equilibrio y tal Se mueve muy bien No tiene una agilidad Descabellada Tiene una agilidad buena Pero tiene equilibrio 86 Y regates 87 Lo que hace que El control de bala 88 Que este Seedorf se mueva Ya os digo Bastante bien Si no os gusta como se mueve Siempre podéis poner un motor y demás Pero yo le he puesto sombra Por eso Porque ¿Qué pasa? Que es MC O va a ser MC MCD ¿Y qué pasa? Que tiene capacidad defensiva 66 Robos 74 Perdón Entradas 63 ¿Qué quiere decir esto? Que no es el mejor del mundo robando Pero ya os digo Luego tiene fuerza 86 Resistencia 92 Ya os digo Luego en el campo Es un tío que mide unos 76 Bueno es una altura normal En el campo se ve bastante gordete el chaval Que no está gordo realmente Seedorf es un mazagote que flipas Pero le he puesto esto Pues eso Para subirle defensa Comentadme que os parece este Seedorf chicos Comentadme si creéis que es la mejor opción Para mi medio campo Si creéis que Por ejemplo está por un poco más Petit Price Pero bueno Así no me da Comentadme si creéis que hay alguna opción mejor O no sé Me han dicho por ahí Roberto Firmino Scream Lo que pasa es que no me da química Hay gente que dice que no es muy meta Yo de momento Los partidos que lo probamos Me está gustando chicos Creo que no es un coladero Lo único Lo del normal en defensa Pero bueno No creo tampoco que se note eso muchísimo Con el sombra va bien Es un puto toro Así que chicos Esta ha sido la opción Que he elegido yo para el MC Comentadme Decidme en los comentarios que os parece Si hay opciones mejores A mi de momento Sidor me está encantando Vale vamos a cerrar esta banda aquí Que con un jugador que ya conocéis Que es el mejor jugador de la plantilla Aunque venga Ronaldo Nazario De 96 Este hombre va a ser el mejor de la plantilla Chicos no hay discusión ¿Y de quién estamos hablando? Pues evidentemente De Neymar Jr Un Neymar chicos Que bueno ya sabéis que me tocó Intrafreible en recompensas de En la recompensa no De hace dos semanas creo que fueron 82 partidos 74 goles 51 asistencias Así que es que os voy a contar chicos Si es que os voy a contar Que os voy a contar Que no os he dicho Ya sabéis que Neymar es mi padre Mi abuelo Mi tío Mi hermano Mi sobrino Mi hijo Es una locura de verdad Es que no le cambio por nada O sea ahora mismo me dice Me dice Neymar O Eusebio de 93 Eh Eh Pienso eh Juro por Dios que me lo pienso No es normal esta carta hombre Siempre lo digo En todos los equipos que tenga va a estar Siempre que veáis equipo nuevo Va a estar Neymar Una locura Que es una locura tío En fin Siempre lo digo Pero es que ahí pone potencia Tiro 80 Mentira Es mentira Es mentira No me engañes Chicos no me voy a enrollar más con Neymar Jugadorazo Mi jugador preferido de este juego Ya lo sabéis Así que siguiente carta Queee Pues también la conocéis Sabéis que juegan banda Tal Tienen 5 penas malas Es chiquitito Pero es matón El Ruitre Emilio Butragueño Que bueno pues La verdad es que Para jugar en banda Lleva Juegan banda Y recordemos 111 partidos 69 goles 26 asistencias En banda me parece una maldita locura 69 goles Usándole en banda En una 4-4-8 Me parece una locura Este Butragueño Que bueno ya sabéis que me tocó también En un sobre de Icono Baby Ya era hora Porque se me me sale la mierda Tira de locos Butragueño en el área Para que falle Butragueño en el área Tiene que haber un partido de hándicap Porque el portero sea Teresteguen Toti Pero ya digo La 5 de pierna mala Si que verdad que las 3 de skills Pero la 5 de pierna mala Chicos ya sabéis Que le uso en banda Le pongo entrada remate Se mete al área Le pega de primeras Gol de Emilio Butragueño Vale vamos con el delantero Que realmente no es delantero Porque es la otra banda O sea es Una banda Butragueño Y la otra Heuminson rojito Que también me tocó Las recompensas Junto con Neymar En la mejora de FUT Champions Y que Pues le he puesto aquí Gracias a la química De los dos Iconos Pues es un Heuminson que llevo ¿Veis? Juega en la misma Bueno En la misma posición no O sea juega en banda Igual que Butragueño Pero en la otra banda Pero en este caso lleva 79 partidos 19 goles 18 asistencias Que tampoco está mal De verdad Para estar en banda Para estar en banda Son unas stats Bastante de locos Y es otro tío Que también tiene 5 de piedra mala Y es que me da la vida ahí Porque entra el área Así Desde arriba Hace así Con la izquierda Pues nada Que voy a contar Un Heuminson que está muy chetado Como la enchufa en el área Definición 88 Potencia tiro 90 Tiro lejano 92 Como la enchufa en el área Este son O hay handicap O hay gol O sea Es que no hay más O hay handicap O hay gol Es que no hay más No hay más chicos Y por último Como MD la plantilla Pero que Luego in game Va de delantero Y ahora voy a explicar por qué Porque bueno Ya sabéis que yo soy un poco especial Para los delanteros y tal Me vas a decir Pero pon eso de delantero Y esto es llamada Mejor me rayo Y luego les cambio Pero vale El nuevo fichaje En el cual hemos invertido La mitad del presupuesto Del club A vender al Cruyff Es O man de Belé chicos Que el live Que ya le he fichado varias veces Me ha gustado Pero al final Me he decantado por otras opciones Atentos a este dato chicos Atentos Porque de Belé Ha empezado mal Lleva 9 partidos No sé por qué hago así Si son 9 partidos Lleva la friolera De 0 goles Que vas a jugar de delantero Que vas a jugar de delantero Este futchampion de Belé No me toquen los cojones De las 6 asistencias Eso sí Pero claro ¿Por qué chicos Digo que ponga este Bueno ya sabéis que 5 y 5 no? Pues por eso Es porque pongo a de Belé Delantero Y a son de banda ¿Es mejor son de delantero Que de Belé? Pues si eres una persona normal Y no eres Retrasado como yo Pues seguramente sí Pero es que claro Yo soy muy especialito Con las skills y demás Y en un momento dado Una elástica inversa Me da la vida Entonces este Demé De momento le voy a poner Delantero Igual luego acaba en banda Pero de momento Vale tiene aceleración Una locura O sea de velocidad Va sobrado ¿no? Yo espero de verdad Yo sinceramente espero Que el Barça no pecho fríe Me ha costado un millón Esta carta Espero que el Barça No pecho fríe Porque como baje esta carta Me da un infarto No soy del Barça Pero Pero es un tío Chicos Que en nueve partidos No ha marcado ningún gol De delantero Y yo los delanteros Pues los Joder yo no sé Suelo tener ocasiones Por partido Dembélé Te vamos a dar una oportunidad Este futchambión delantero No me falles Dembélé Que te vas Dembélé Que te vas ¿Por dónde ha venido? ¿Confíais en Dembélé o no? Chicos ponedmelo en los comentarios Si confiáis en Dembélé Live de delantero O si Pon a son Bueno luego de suplentes Pues los de siempre No tampoco Tampoco va a variar la cosa Tenemos a los míticos Corona Ken Rafford Geige Ken Que es el mejor revulsivo del juego Sin duda ninguna Para mí Escúchame Como al Rangers este Le de por subir O sea por subir Por ganar el partido de UEFA Europa League Chicos yo cuando Se llama UEFA Ya está Pues tenemos la manía De decirle UEFA No sé qué va a ser De este Ryan Ken Con 5 de pierna mala 97 de ritmo Luego tenemos por aquí A Geige Que ya le conocéis Por si Geige Que por cierto Es un jugador Que ya lleva un gol Chicos Ya lleva un gol de rebote Este Geige Que bueno Se ha ido por Seedorf Veremos qué tal nos va Corona que tiene 5 y 5 de pierna mala De skills tal 79 partidos 10 goles 12 asistencias Está muy bien este Corona Que en definición No es el mejor del mundo Pero bueno Y luego un Marcus Rafford Por si no me lo tenéis Meter a Corona Un tío más rápido Pero con menos pierna mala Tiene 3 tal Pero bueno ¿Cómo está la plantilla chavales? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha molado? ¿Os mola? ¿No? A ver la plantilla En cuanto a colorido Bonita Decidme Que no os parece bonito No me lo podéis decir Es imposible Nada es que no me lo podéis Lo siento Comentadme aquí abajo ¿Qué os parece Seedorf? Lo que os he dicho Yo Seedorf me gusta mucho Como mueve el balón Lo he probado En los partidos que he probado Ya he metido 2 goles He hecho 4 resistencias Me está gustando mucho Como mueve el balón Mucho mejor que ella ¿Dónde va a parar? Pero sí que es verdad Que me da miedo Lo del tema de la defensa Tío tiene que haber Algo en esta habitación Que me da alergia Porque es que no Así que lo que os he dicho antes chicos Si os mola el canal Si os molan este tipo de vídeos Si os lo pasáis bien Una suscripción Pues mola Si es que es hacer así Si me dicen No es que me tengo que registrar En no sé dónde Me tengo que bajar una aplicación Y tengo que hablar Con mi tío Según No, no, no Que no, que no Vais a suscribir Si hacéis pin Ya está Si es que ya está chicos Is all Y si dejáis un like Pues oye Ya hacéis el como completo Nos vemos en próximos vídeos Espero que os haya molado la plantilla Adiós guapos Buen fin de semana a todos